Las circunstancias de la vida hacen que nos alejemos de Dios y que hasta lleguemos a olvidar la verdad de que Dios es un Dios amoroso, que nos ama, nos cuida, que tiene lo mejor para nosotros y que a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho más que vencedores. No podemos olvidar que nuestra victoria está en Jesús, que Él está con nosotros y que a pesar de nuestras circunstancias, aún hay esperanza. Por eso, esta noche, venimos ante tu presencia, Señor. Buscamos paz para nuestras almas cansadas. Ayúdanos a seguir creyendo y esperando en tu divina providencia. Hay algo que sabemos siempre sucederá y son los cambios en nuestras vidas. Todo cambia. Y estos tiempos que estamos viviendo, hemos visto cambios contundentes, no solo en la región donde habitamos, sino en el mundo entero. Ya no podemos salir cuando lo deseamos. Nuestra vida social está completamente detenida. No hay abrazos, no hay celebraciones, aún no podemos ejercer nuestras actividades laborales como siempre lo habíamos hecho. Todo resulta peligroso para la salud. Hay temor. La economía se ha visto sumamente afectada y ciertamente esperamos que nuestra vida fuera normal. Y entonces, no podemos entender hasta cuándo será todo esto. Pero, a pesar de que todo en la vida cambia, de lo que sí podemos tener la certeza, que nunca cambia, es Dios. Su palabra nos dice en Malaquías capítulo 3, verso 6, yo el Señor no cambio. Y en Hebreos 13, 8, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Padre celestial nos ha prometido protegernos y cuidarnos en medio de nuestras circunstancias. Él promete estar siempre con nosotros y eso nunca va a cambiar. El Salmo 91, verso 2, dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Aún en medio de todas estas situaciones que debemos enfrentar y que son ajenas a nuestra voluntad, debemos confesar esta palabra con todo nuestro corazón. Y es que un refugio y una fortaleza no es nada que parezca transitorio. No en vano nos dice su palabra, el nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse. A Él corremos en esta noche para ser rescatados. Solo en Cristo Jesús haya descanso nuestra alma. Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro salvador. Hoy, cuando todo el mundo entero está cambiando, podemos leer en la palabra de Dios que tenemos un fundamento seguro que nunca va a cambiar. Nuestra victoria está segura en Jesús. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. La palabra de Dios nos anima a llevar nuestra vida cristiana de manera que seamos firmes e inconmovibles, manteniendo un crecimiento espiritual constante. Asimismo, podemos tener la certeza del gran amor que Dios nos tiene y de que se preocupa por nosotros cuando nos dice en Jeremías capítulo 31, verso 3. El Señor se le apareció desde la distancia y le dijo, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Verdaderamente es muy emocionante leer y saber que es eterno su amor por nosotros. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie, absolutamente nadie puede entregar un amor así, un amor que sustenta, un amor que nos cambia la vida, un amor que es incondicional y que nunca falla. Además es eterno y nada nos puede separar de él. Sin importar por lo que estemos pasando, aunque creamos ahora mismo que nuestra situación es muy difícil y que nadie puede hacer nada para cambiarla, aún hay esperanza. Lo confirma una vez más la palabra de Dios cuando nos dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios sabe cómo ayudarnos. Solo Él tiene el poder para darnos la victoria a través de su precioso Hijo Cristo Jesús. Nuestra parte es creer que Dios está obrando a nuestro favor, que Él nos ayuda, que solo Él puede darnos la victoria. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfante y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Solo de la mano de Jesucristo podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en esta noche inclinamos nuestro corazón en tu presencia. Queremos confesarte que estamos angustiados, que necesitamos de tu intervención primero en nuestras almas y luego en nuestras circunstancias. Leemos en tu palabra tantas promesas y aunque sabemos que estás con nosotros, no podemos dejar de preocuparnos. Ayúdanos, Señor. Toma el control. Que tu Santo Espíritu nos inunde de esa paz que solo tú sabes dar a tus hijos amados. Tu palabra nos dice en Efesios capítulo 2, verso 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Sabemos que nadie nos quita el lugar que nos has dado, que estando contigo somos hechos herederos en Cristo Jesús. Pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Recibimos esa herencia maravillosa que nos has dado. Ahora somos miembros de tu familia. ¡Qué maravilloso regalo! Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. Gracias, Señor, por tantas bendiciones espirituales a través de la persona de Jesucristo. Nuestra herencia ya está dada. Sin Cristo no somos nada. Nada podemos hacer. Tu palabra, Señor, es eterna y permanece firme en el cielo. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Esto fue así para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. Esa es la herencia que está reservada en el cielo para ustedes, a quienes Dios protege con su poder por la fe, hasta que llegue la salvación que se dará a conocer en los últimos tiempos. Nuestra esperanza es una esperanza que vive y reina para siempre. Gracias a que Cristo resucitó, nos dio libertad, nos dio una vida nueva. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta. Gracias a Cristo que nos amó. Señor, te pedimos que nada nos distraiga de tu propósito divino. Que mantengamos siempre la mirada puesta solo en ti, en nuestra recompensa. Tu palabra nos dice en Jeremías capítulo 1, verso 19. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Hermoso eres Dios, prometes responder por nosotros. Nosotros solo debemos hacer nuestra parte, ser fieles a ti en cada área de nuestras vidas para que te agrade de nuestro andar. Guardamos silencio en tu presencia. Tú peleas por nosotros. Tú conoces todas nuestras necesidades. Dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú, Señor, eres soberano sobre toda circunstancia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la victoria sobre toda circunstancia en nuestra vida. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuándo subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad.